Autoridades del Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, y el Instituto Nacional Forestal INAFOR presentaron los resultados de las acciones ambientales realizadas con más de 1.298 protagonistas durante la semana del 11 al 17 de marzo. Logramos llegar a realizar intercambios de experiencia con productores de café. En este caso se trabajó en el tema sobre lo que es la parte de la elaboración y comercialización de lo que son los abonos orgánicos a base de pulpa de café, esto siempre con el objetivo de mejorar las condiciones agroecológicas en las diferentes fincas y sobre todo con el tema de mitigar un poco lo que son las contaminaciones a nuestro bosque, a nuestro suelo y sobre todo a lo que son las fuentes de agua. También realizamos un encuentro con productores siempre en el tema de café, en este caso productores de café, sobre lo que es la sistematización y la experiencia en el establecimiento de café ecoforestal en la zona norte de nuestro país. Realizamos la semana pasada una asamblea para entregar insumos de materiales tanto vegetativos y no vegetativos a 90 protagonistas que tienen que ver con el proyecto, sobre todo en la zona de impacto de la cuenca del río Difílto. También realizamos charlas sobre buenas prácticas ambientales en el uso adecuado de lo que son gases refrigerantes. En este caso logramos contar con dueños de talleres de refrigeración de lo que son a nivel de Managua y también esta charla y este taller se realizó no solamente en el tema de promover lo que son las sustancias agotadoras de ozono, lo que es promover el cuido, el manejo de lo que son sustancias agotadoras de ozono, sino que también como parte de este proyecto que estamos llevando con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tiene que ver con el reciclamiento de esta sustancia. La compañera Corea informó de los avances en el establecimiento de los zoocriaderos en nuestras comunidades, disminuyendo la caza de especies en su medio natural. Oficina de Comunicación Marena.